Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Muy buenos días, feliz martes. Hoy estoy solito, vamos a cocinar algo más elaborado, ¿cierto? Para que vean la comida sencilla, pero rica. Algunas alternativas diferentes de hacer un rico plato. Vamos a hacer una alita. Lo primero que vamos a hacer, de acuerdo a recomendaciones de mi amigo acá, vamos a limpiar nuestra área de trabajo, porque siempre, siempre, siempre mantenemos limpiecito, porque la salud, ¿cierto? Siempre la limpieza es salud, la higiene es salud, entonces mantener todo limpiecito. Se me voló un papel. Ok, ahí tengo todo listo, limpiecito. Entonces aquí está nuestra zona de trabajo. ¿Y con qué vamos a limpiar? Con nuestro Singlas. Poder desengrasante, producto barranqueño de los amigos de Multinza, qué buen producto. Miren cómo deja mi cocina, limpiecita, brillante. Voy a guardar mis productos de limpieza. Lo vamos a guardar por aquí. Y vamos a empezar a trabajar nuestra rica receta de hoy. Un pollito, unas alitas de pollo enteritas, de una forma sencilla. Ustedes saben que la comida sencilla, me encanta la cocina sencilla, fácil de aplicar. El tiempo que nosotros tenemos en el programa es el tiempo que nosotros ocupamos para cocinar. Entonces vamos a ir paso a paso. Tengo un arrocito delicioso. Adivinen qué arroz voy a ocupar hoy. Arroz Excelso el Sol. El mejor arroz por aquí lo tengo, se los voy a mostrar para que vean que es verdad. Aquí tengo mi arrocito Excelso el Sol. Arroz, perfecto. Arroz rico, rendidor, blanquito, cierto. Y un datito para las damas de la casa. Si van el primer sábado de cada mes, ya que a poquito, la próxima semana, le van a hacer un descuento especial. Díganle que van de parte de nosotros, de nuestro programa, y le van a hacer un descuentito. Y esas luquitas que nos ahorramos para esta fecha de Navidad que ya se nos aproxima. En Navidad vamos a hacer unos platos ricos, unos platos navideños. Vamos a hacer un pavo, vamos a hacer algún corderito. Una carne rica para que aprendamos a hacer una rica cena navideña. Y también para fin de año. ¿Qué les parece? Entonces vean los ingredientes. Tenemos unos ingredientes muy sencillos. Veanlos y volvemos a cocinar. Alitas de pollo en salsa de miel y mostaza con risotto de vino tinto. Ingredientes. Cuatro alitas de pollo. Una cebolla picada. Una cucharada de miel. Una cucharada de mostaza. Una taza de arroz Excelso del Sol. Dos cucharadas de salsa de soya. Media taza de vino tinto. Sal, aceite, pimienta y comino. Bueno, entonces vieron los ingredientes sencillitos. Donde pueden encontrar también, por ejemplo, el arroz. Aunque el arroz para el descuento tienen que ir a comprarlo allá. Pero tenemos la sal, aceite, todas esas cosas buenísimas en Distribuidora La Paz. Ahí en Torcoroma encontramos de todo. El aceite que voy a ocupar ahora. Ocupen aceite siempre de la mejor calidad que puedan comprar. Girasol está bien. Vamos a sofreír un poquito la cebolla. Lo primero. Vamos a sofreír la cebollita. Yo aquí la tengo picadita. Toda vez que vayan a cocinar, yo recomiendo lo que nosotros decimos, mesa en plaz, ¿cierto? Tener todas las cositas a la manito preparadas, ya listas. Porque entre proceso y proceso es bueno que tengan siempre el control de la cocina. Entonces van a preparar algo rico, como en este caso. Tengan todas sus cositas ahí listas. Lavaditas, picaditas, si son necesarias. Y vamos así avanzando. Le sale rapidito. Le sale ordenadito y le va a quedar deliciosa la comida. Vamos a sofreír un poquito la cebollita picada. Un poquito, ¿no? Le agreguen mucha cebolla. Yo siempre estoy, calculo unas dos alitas por persona. Dos alitas por persona está bien. Bueno, si ya van a estar ricas, entonces hasta tres pueden ser. Voy a, yo voy a ocupar cuatro. Ahí verán ustedes cuántos son de la familia, ¿cierto? Y le van agregando dos alitas. Una vez que ya la cebollita esté transparente, le vamos a agregar pimientita, que me encanta. Mi amigo Buffy me molesta por la pimienta, pero a mí me encanta. Le vamos a agregar comino. Un poquito de comino. No mucho. El comino da un sabor muy agradable, pero si nos pasamos la cuenta, se nos va a marcar. Vamos a agregarle un poquito de sal marina con una cebollita rica que tengo aquí que compré, preparadita. Miren cómo está quedando esto de bueno. Ahí. Y vamos a sofreír nuestras alitas. Aquí las tengo bonitas, limpiecitas, sin plumitas. Ahí van. Una para mí, dos para mí, tres para mí, cuatro para mí. Unas dos alitas por persona yo creo que sería bueno. Pero eso va a ir a gusto del consumidor. Las vamos a dorar bien. Una vez que estén bien doraditas, le vamos a agregar un poquito de agüita. Y las vamos a dejar cocinar. Que se reduzcan en su agüita, en sus juguitos. Y luego de eso vamos a preparar entonces la salsita de mostaza y miel que le vamos a agregar a estas ricas alitas. ¿Dónde dejé el agüita? Ah, por allá. Y ahora, y esto lo vamos a acompañar, como les decía, con un rico arroz, un risotto de vino tinto. ¿Qué les parece? Va a quedar pero una buena mezcla. Y vamos a hacer un risotto muy rapidito, muy sencillo. El risotto ya lo hemos visto en otros capítulos. Es un arrocito como sopeadito. Es muy rico, sobre todo para acompañar para que hagamos cositas novedosas. Es no siempre el mismo arroz. El arroz es un buen elemento, es un buen alimento, pero siempre el mismo arrocito. Aquí son buenos para el arroz, como siempre lo he visto. Alitas bien doraditas. ¿Sí? Que nos queden bien doraditas, bien selladitas. Ustedes saben que este pollito se cocina rápido y ya si está doradito, con mayor razón, le vamos a agregar el agüita y las vamos a dejar reposar. ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos el día martes? ¿Cómo salió la alianza petrolera? ¿En Pato, creo, por ahí o no? ¿Cómo salió la alianza, amigo Goofy? ¿Cómo va la alianza? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue la alianza todavía allí? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, listo. Nos quedamos sin equipo entonces. Bueno, pero por lo menos no estuvo con problemas de descenso ni nada de eso. Entonces, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y la selección colombiana también ahí complicadita. Bueno. Ahora, espera. Ah. No, Chile va bien. Se sabe que Chile va bien. Va como avión. Va como avión. Bueno, pero lo interesante es que vaya Chile y Colombia al Mundial. Para mí me divierte eso. Ver a las dos selecciones allá. Y si no, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco no hay que... Eso de ser tan fanático, eso de estar jugándose hasta la vida por un equipo me parece una aberración. Hay otras cosas más lindas en la vida por las cuales uno se juega la vida. La familia, el amor, la pareja. Ahí vale la pena jugarse la vida. Pero por un equipo de fútbol, ellos ganan todas sus lucas y nosotros seguimos ahí marcando el paso. Entonces, ahora que ya está todo doradito, le vamos a agregar un poquito de agüita. O caldito de pollo, si gustan. Aquí agüita suficiente. Esto mismo va a formar un caldito. Le vamos a agregar una buena cantidad. Porque este mismo caldito que nos va a dar las alitas de pollo, las vamos a reducir. Pero vamos a sacar un poquito de este mismo caldito para ir haciendo nuestro risotto. ¿Qué les parece? Vamos a dejar que... Ah, que no le agregamos sal. Rico nos va a quedar el plato si no le agregamos sal. Para el enfermo. Aquí tengo la sal. Le vamos a agregar un poquito. Vamos a probarlo. Vamos a rectificar sabores. Como dicen por ahí los amigos de la cocina. Vamos a rectificar sabores. Vamos a ver cómo nos quedó de sal. Otro poquito de sal. Sin miedo. Y lo dejamos ahí cocinándose. Nos vamos a ir a la pausa. Mientras esto se cocina. Y yo voy a preparar todas las cositas para que hagamos el risotto. ¿Qué les parece? Entonces, no se pierdan la segunda parte. Va a quedar rico. Vamos y volvemos. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles. Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La alcaldía municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal, desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Los mejores productos en Chocolatería, Repostería y Panadería, los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La alcaldía municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Desde la región del Magdalena Medio, donde nace la esperanza. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja organiza el IX Congreso Petrolero. Barranca Bermeja, más allá del petróleo. En las instalaciones de Expo Eventos, en el kilómetro 1, vía Bucaramanga. Hemos vuelto entonces, ahora estamos preparando nuestro risotto. Aquí yo doré, bien doradito, un poquito de cebolla, bueno el arrocito. Y le voy a ir agregando entonces el mismo caldito del pollito de apocrito. ¿Se acuerdan cuando hicimos risotto el otro día? Bueno, de la misma manerita, le vamos agregando caldito de la misma alita, mientras este se va reduciendo. Aquí, ya tengo medio cocinadito este pollo, caldito de pollo, miren que rico. El mismo caldito de la alita, porque eso va a quedar bien reducido, yo creo que eso me quede bien reducido. Le vamos agregando un poquitito y lo vamos cocinando, revolviéndolo suavemente. Ahí vamos, miren que está rico. Ya se está cocinando. Vamos a ver el saborcito, como estamos de sal acá, con el caldito de pollo. Luego a esto, cuando ya esté listo, le vamos a agregar entonces los otros ingredientes que tengo acá. Vamos a probarlo con esta cuchadita. Está rico, está rico. Igual le vamos a agregar otro poquito de sal. ¿Para qué? ¿Para qué? Como dicen, ¿para qué? Ahí, otro poquito de sal y listo. Ya se nos está cocinando el recito, como lo ven. Melcochuguito, como dicen acá, melcochuguito. Nos hemos hecho una paellita, un día vamos a hacer una paella. Claro que la paella tiene toda su ciencia. Una paella y otra para mí. Ahí vamos. Entonces, le seguimos agregar caldito a la medida que se nos vaya esto reduciendo, le vamos agregando caldito. ¿Ven? Y este otro caldito aquí está cocinando nuestras alitas. Listo. Entonces, día martes, no te cases ni te embarques, dice mi madre. Día martes. ¿Cómo estamos en la semana? El día martes es un día complicadito. Como que no tiene, no es ni primer día, no es nada. Un día al medio, sino desde el miércoles para adelante ya es como entretenido. El día martes como un día aburrido, pero aquí nosotros lo hacemos entretenido en nuestro programa, en nuestra cocina. Aquí nos entretenimos con nuestras damas de la casa que nos están viendo a esta hora. Espero que le esté dando hambresita por este plato. Mira cómo está quedando este risotto, bonito. Ya está casi cocinadito. Yo lo adelanté un poquito, cierto, antes de dar en los comerciales porque si no, no nos alcanza el tiempo. Pero esto simplemente doramos cebollita, luego doramos un poquito el arroz, lo sofreímos un poquito y le vamos agregando entonces caldito lentamente a fuego bajo. Aquí está con un poquito alto, pero en la cocina esta nos quiere bajar un poco. Y lo vamos revolviendo, lo vamos haciendo melcochuguito como dicen acá. Le vamos a agregar, ya esto ya está casi cocinadito. Le vamos a agregar en este momento un poquito de salsa de soya. Le vamos a agregar, entonces, el vino tinto. Vino tinto, compren un vinito tinto de mediana calidad. Ni tan bueno, ni tan malo tampoco porque si no, no les va a quedar rico. Que sea vino tinto. Hay unos productos que venden como si fuera vino, pero no es vino. El vino es de la uva, cierto. Es un líquido, es un producto que sale de la fermentación de la uva negra. Ese es el vino. Hay otros que venden como con sabor a vino, pero que no es vino en realidad. Ni sirve ni para tomarlo ni para cocinar. Que no sea dulce tampoco. Este platito de acá nos va a quedar un poquito levemente dulce por la miel. Suavemente dulce por la miel. Este no, que nos queme más bien, cierto. Nos va a quedar un poquito más ácido con el vinito tinto. El vino tinto es un muy buen producto. Hay médicos que recomiendan una copita de vino tinto al día. Mujeres normalmente una copita y hombres dos copitas al día. Dos, Woofie, dos copitas al día de vino tinto. No la botella entera. Dos copitas. Ah, Woofie se compra hace unas copas. Esa copa como de helado así. Esta es mi primera copa. La mitad de la botella. Listo. Mire cómo va quedando de rico. Y ya para terminarlo le vamos a agregar un rico queso crema. Esto ya nos va a dar una suavidad. ¿Una cucharadita? Está bien, una cucharadita de queso crema. Nos va a dar una suavidad este plato. Nos va a dar una textura muy bonita. Y lo vamos a formar como un timbalito. Entonces teniendo todas sus cositas aquí a la mano, como lo tengo yo, le va saliendo facilito el plato. Y hasta pueden ir conversando. Miren qué rico. Miren cómo se ve de rico este risotto. Lo vamos a dejar hervir un poquito. Es la consistencia que yo quiero. Un risotto. Hay gente que no le gusta. Como le gusta, como son tan fanáticos del arroz, tiene que ser el arroz sequito, blanquito, grañadito. Bien suelto, como dicen. Suelto creo que le llaman acá. Nosotros le llamamos grañado. Un arroz bien grañado, significa que está sueltecito. Pero hay que cambiar, hay que cambiar. Este es un rico plato. Bueno, y siempre que hay que ir a probar. Cuando vayan a un restaurante por ahí y ven un platito diferente. Si tienen los ingredientes que les gusta comer, aunque estén preparados diferentes, pruébenlo, pruébenlo. Lo único que van a perder es el hecho de decir, bueno, me gustó, no lo repiten, prueban otra cosa después. Pero hay que ir probando, comer de diferentes maneras. Recuerden siempre las verduritas, hartas verduritas. Ya me están avisando que se me está yendo el tiempo. Miren cómo quedó este rico risotto. Pero yo me gané unos minutos antes de irme a los comerciales. Entonces este risotto ya está listo. Miren la consistencia, lo vamos a probar. Me quedó, pero de lujo. Listo. Ahí lo vamos a dejar. Esa es la consistencia que yo quería de mi risotto. Me escuchudito. Y esta ollita la vamos a pasar para acá para que vean entonces cómo vamos a terminar este plato. Vamos a apagar este fuego de aquí. Y vamos a terminar este ahora. Que ya también ya están, ya se redujo. Miren cómo está reducido el caldito. Voy a lavar la cucharita. Para no sacar otra. Con esta está bien. Vamos a agregar aquí entonces, ya es tiempo de agregar a este platito, a este platito, las alitas están bonitas. Cuatro alitas, van a ver que con cuatro alitas queda ahí en este plato. Le vamos a agregar entonces la miel, una cucharadita de miel también. Una cucharadita de miel y una cucharadita de mostaza. Aquí tenemos. Comprense una mostazita buena también. Recuerden que hay de diferentes tipos. Si hay platita, una de Dijon, que viene en frasquito, muy buena. Si no, una que sea, que les parezca a ustedes, que es de buena calidad, que ya hayan probado. Aunque las mieles siempre son muy parecidas. No hay tanto problema con eso. Ya la dejamos aquí. ¿Qué es lo que yo quiero hacer un poquito con esto antes de irme a la... Sonó la alarma, ¿escucharon la alarma? Esa se me está cagando el tiempo. Se me va el tiempo. Se me va el tiempo. Listo. Ya estamos listos. Y aquí le vamos a agregar un poquito de fécula de maíz, maicena, disuelta con un poquito de agüita, para darle una consistencia rica y agradable. Ahora, ¿les parece? Simplemente esta fécula de maíz, una cucharadita pequeña, le vamos a agregar agüita y se la vamos a agregar suavemente para espesar. Nada más que eso. Entonces nos vamos a la pausa, a la última pausa y volvemos. Antes de eso, darle un consejito de nuestros amigos de Implantarte, que tienen las mejores técnicas para la recuperación de lo que es nuestra dentadura. Tienen diseño de sonrisas, todo le van a quedar, pero muy lindo. Vayan a ver, buenos presupuestos, buenos precios y sé que pueden llegar a un buen acuerdo con ellos. Vayan a verlos. Implantarte. Nos vamos a la pausa y volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en TodoPan. TodoPan, el amigo del panadero. Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Desde la región del Magdalena Medio, donde nace la esperanza, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja organiza el noveno congreso petrolero. Barranca Bermeja, más allá del petróleo. En las instalaciones de expoeventos en el kilómetro 1 vía Bucaramanga. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Y bueno, ya hemos vuelto. Ya tengo listo, miren cómo me quedó la consistencia de la salsita de miel y mostaza. La tengo lista acá, calientita. Tengo listo mi tulsoto. Me acordé de algo, me acordaron de algo, que este fin de semana, el 24-25, el Congreso del Petróleo, más allá del petróleo, en el centro de eventos, kilómetro uno decía, vía Bucaramanga, ahí vamos a estar todos viendo ese maravilloso congreso, cómo nos preparamos para que esta ciudad tenga un pequeño giro hacia el tema del turismo. Interesante, interesante. Los que tengan la posibilidad, vayan, asistan. Vamos a encontrar maravillosos expositores. Listo. Tengo todo listo. Vamos a montar nuestro rico plato. Aquí vamos a agregar nuestro risotto de vino tinto. Podría ser, incluso podríamos ponerle el nombre más caché, de Carmener o de Berlot, dependiendo del vino que hayan comprado. Risotto al Merlot, vino tinto. Yo, para los que no acostumbran mucho a tomar vino, no se nota mucho la diferencia entre una cepa y otra, ¿cierto? Pero hay que buscar, hay que tratar de aprender un poquito. Internet, preguntando si necesitan algún dato. Allá me encuentran en los hornitos de Chile, podemos conversar de vino y mil cosas más. De lo humano y lo divino. De lo humano y lo divino. Bueno, hablamos de todo. Bueno, Pablo, a veces me ponga a conversar con mis clientes o mis amigos y se me olvida que estoy atendiendo ahí, haciendo las ricas empanaditas. Listo mi risotto. Uno. Listo. Ya se nos acabó el tiempo. Miren cómo quedaron nuestras alitas. De miel y mostaza. Gufi quería pechuga. Para la próxima vamos a hacer una colecta para que él ponga para la pechuga y le hacemos pechuga. Me encantan. A mí me gustan mucho las alitas. Tienen un sabor delicioso. Miren qué rica. Además que estamos haciendo platos sencillitos para las amitas de la casa. No siempre hay papechuguita, Gufi. En cambio las alitas se consiguen a un buen precio. Miren qué rico. Ahí vamos a montar nuestro plato. Alitas de pollo en salsa de miel y mostaza. Y un risotto de vino tinto. Miren qué rico. ¿Qué les parece? Ahí está. Un rico plato para el día martes. Para que lo disfruten. ¿Vieron la facilidad? Seguro les va a quedar rico. Porque como decían nuestros amigos, cuando se cocina con amor, todo queda rico. Entonces lo espero en el próximo capítulo con una nueva receta y esperemos también un gran invitado. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!